Se siente, se siente el arca de Simón Caguaya Huracán de Ecomayo Y la agrupación Tornados de Ecomayo, Cusco, Perú Corazón sabichakunya, Corazón sabichakunya Unangkaya chanyambila pasaita Runa pa wawawa, runa chuliwa Nukakamunayoray, Nukakawaylo yoray Malamanya kita pa kay kuspaini Malamanya kita pa kay kuspaini Ya masufras corazoncito Así en la vida, así en la vida Así son ellas Nunca van a cambiar Así nacieron, así morirán Ahora si ya no te quiero Ahora si ya no te amo Porque he comprendido que tienes otro Porque he comprendido que tienes otro Ahora si ya no te quiero Ahora si ya no te amo Porque he comprendido que tienes otro Porque he comprendido que tienes otro Desde aquel instante En que me enteré que tenías otro Dejé de quererte Dejé de pensar en ti Mala mujer Mala mujer Te tan mamaita Yui arriba Evaristo Cruz Carvajal Y esposa Natividad García Calderón Por Cusco La familia Bayón Por Loicho Quillabamba Así se canta, así se baila paras Así se canta, así se baila paras Para robar corazones paras Así se canta, así se baila paras Así se canta, así se baila paras Para robar corazones paras Para robar corazones paras Y que baile, que goce, que goce, que baile Eustaquio con lodillo cosa Eustaquio con barrilosa Eustaquio con barrilosa Eustaquio con barrilosa Eustaquio con barrilosa CC por Antarctica Films Argentina